Estamos con los chicos que hoy presentaron dos grupos de danza en esta peña. Así es, esta vez presentamos Añoranzas, por primera vez nosotros como profesores, que son del Centro de Juzgado de la 16, un grupo hermoso, enorme, todos muy contentos y bueno, vamos por más. Y después tenemos a Raíces Argentina, que hace cuatro años que lo dirigimos, también son chicos un poco más jóvenes, pero bueno, con muchas ganas de bailar. Bien, hace cuatro años que dirigen en ese grupo, en que las clases las dan en el Faro. Así es, lo que es el grupo de Raíces Argentina, sí, hace cuatro años que salió a la luz, que surgió acá en San Elegente, las clases las damos en el Faro, porque ahí nos prestan el lugar para dar las clases y bueno, este año se suma al grupo también lo que es Añoranzas, el Centro de Juzgado, que bueno, gracias al Centro de Juzgado que nos llamaron, nos convocaron para enseñarles también ahí. Bien, cuéntenos, con este nuevo grupo, ¿cómo les va? Ellos ya vienen desde hace años con otros profesores, ¿cómo encontraron el grupo? La verdad que fue, nos sorprendieron, ya el primer día nos sorprendieron porque eran mucha cantidad de alumnos, más la gente de Añoranzas, ¿no?, que llevan muchos años en el Centro de Juzgado, acá pasan los chicos, y no, la verdad que sí, es un grupo muy hermoso, se van sumando, se agrupan a Añoranzas, son muchísimos, tenemos 12 parejas, 24 personas a cargo y la verdad que eso no tiene palabras. Perfecto, ¿acá en San Clemente, son de San Clemente? ¿Hace, si no son, hace cuánto que están? Nosotros, yo hace años que vivo, más de 35 años que vivo en San Clemente, él es mi hijo, y bueno, decidimos, nosotros venimos de Buenos Aires ya bailando, y bueno, quisimos armar nuestro grupo acá, y bueno, se formó Raíces Argentina, y bueno, ahora, como dijo él, nos llamaron del Centro de Juzgado, y bueno, nos encanta, nosotros folclore, escuchamos una chacarera, y se nos mueven solitos los pies. ¿Cómo lo vieron hoy a sus alumnos? No, la verdad que nos sorprendieron, nos sorprendieron, vinimos ensayando semanas de ensayo, no solamente, más las coreos, las figuras, ¿viste?, por ahí renegamos un poquito en las clases, en los ensayos, pero la verdad que cuando bailan en el escenario nos sorprenden. Bien, ahí tenemos también a un bailarín que está detrás de cámara, también nos sorprendió, ¿es con uno que los que tiene que renegar en el grupo, o no, se porta bien? No, 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 es obediente, hace caso, no, 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 está con todas las pilas, así que bueno, ensayamos muchísimo para hoy, pero bueno, ahora vienen muchos proyectos de ahora en más, y bueno, ponerle las pilas para que ellos puedan reflexionarse, ¿no?, un poquito más, los detalles, que bueno, tratamos de esta vez de obviarlos, porque bueno, no teníamos mucho tiempo, pero tienen muchas ganas, muchísimas. Bueno, adelantar, ¿lo próximo que se viene? Eh, tenemos pensado hacer una peña, no sabemos si después de julio, agosto, por ahí en esa fecha, todavía no tenemos nada concreto, tenemos que sentarnos ahora con los dos grupos, planearlo, sí, una vez que esté en concreto el lugar, ya ahí vamos a empezar a hacer la publicidad. Bien, en el faro o en el centro de jubilados, el que quiera puede sumarse a este grupo? Sí, nosotros en el faro con raíces, damos los días lunes de 15 a 16 horas, a 17, perdón, de 15 a 17, y los miércoles de 15 a 17 en el centro de jubilados de la 16. Perfecto. Y si pueden sumarse, es totalmente gratis. ¿Y el rango de edad, hasta qué edad pueden? No, no, desde 5 años hasta los 90, está, 99, mirá. Perfecto. Y el que quiera, ¿va directamente ahí o se tiene que contactar con alguno de ustedes? No, no, tiene que ir el mismo día del ensayo, si quiere ese día puede mirar para ver si le gusta, si está de acuerdo, y si no, ya va directamente con todas las ganas y directamente a ensayar.